Bueno, mira, vi la película en Toronto y francamente, bueno, me encantó, pensé que iba a ser un viaje mucho más largo, fue muy corto y me dio mucho gusto ver que Steven Soderbergh y Vinicio del Toro hablan de ti, maravillas, sencillamente me dijeron que salvaste la película, así que cuéntame un poco, ¿no? Pues yo, fíjate que un amigo mío me mandó una entrevista, justamente una entrevista que dio Vinicio en Toronto y decía unas cosas increíbles, yo estoy muy agradecido con los dos porque además después fueron al festival de Morelia en México, Steven no pudo ir a Vinicio y también dijo unas cosas que son muy conmovedoras y muy cariñosas, Entonces yo estoy muy contento porque cuando tú haces un trabajo lo primero que quieres es que nos guste a los que lo estamos haciendo y que le guste a mi director y si tú tienes como actor protagónico a una figura tan grande como Vinicio del Toro, tú esperas también que hay una empatía y que todos estén contentos con el trabajo, Entonces cuando Vinicio y el mismo Steven dicen eso y Laura Bigford que es la productora también coinciden, yo me quedo tranquilo, ¿no? A partir de ahí ya yo quedo feliz. Bueno, y por otro lado me decía Vinicio que algo que era muy importante para él era, bueno, que Fidel tenía que ser un actor muy importante para la película pero también para él como actor, que necesitaba que necesitaba alguien con quien él pudiera verse frente a frente y que lo hiciera ser mejor. Sí, sí, sí. Y dice que sufrió mucho contigo, que sufrió mucho porque you were tough. Le daba caña, le daba caña. Exacto. Pues no era yo, era Fidel, ¿no? Y de alguna manera es un poco lo que tú pretendes como actor, ¿no? Yo prácticamente todos los trabajos que hago voy de cabeza, me tiro al precipicio sin red de protección y la fortuna que yo tuve también es que todas mis escenas prácticamente son con Vinicio y cuando tú tienes un jugador tan grande frente a ti tu juego sube también. Cuéntame rápido, ¿qué tan difícil es trabajar en inglés? Es complicado, tiene por supuesto sus complicaciones porque requiere de una concentración especial, sobre todo cuando tú no naciste hablando el idioma, pero curiosamente la complicación aquí fue hablarlo en español con acento cubano, ¿no? Porque nosotros no se dice una sola palabra en inglés que no tenga que ser un personaje anglo. Lo he hecho en otras ocasiones, he trabajado en inglés, estoy haciendo una obra de teatro ahora en Los Ángeles, completamente en inglés, entonces tiene un cierto riesgo que a mí me atrae mucho también. ¿Qué planes tienes ahora? Bueno, estuviste en Weeds, me imagino que vas a regresar. Es probable que regrese porque hay un hijo por ahí pendiente que tengo que regresar a reconocer. Exacto. A darle el apellido y esas cosas. O no. O no, claro. Y estoy terminando una temporada de teatro en el Geffen Playhouse de Los Ángeles, que es uno de los teatros más importantes en Los Ángeles. Regreso ahora, termino la temporada el 7 y estamos de alguna manera haciendo el tour de prensa de Leche. Wow. Rápido nada más, mándanos un saludo para peopleenespañol.com y que vayan a ver tu película. Hola amigos, yo soy Demián Bichir. A todos mis amigos de peopleenespañol.com, no se pierdan las películas del Che.